Se escucha la guitarra, violines y banderos Violines y banderos, mi gente malagueña, camino va de cerro Mi gente malagueña, camino va de cerro Suenan campanas, no me despiertan, ¡ay qué alegría! Que mata de primavera, ya se va, perromería De nuestra maragueta llevamos caracolas Llevamos caracolas, pa' que la morenita pueda pucar la ola Pa' que la morenita pueda escuchar ahora Suenan campanas, pones despiertas, ¡ay qué alegría! Si el mata es primavera, ya se va, ¡qué robería! A mí mire morena, que está cerca del cielo A mí mire morena, que está cerca del cielo Que está cerca del cielo, le llevamos a mí mire Para su pelo negro, le llevamos a mí mire Para su pelo negro Suenan campanas, pones despiertas, ¡ay qué alegría! Si el mata es primavera, ya se va, ¡qué robería! Viviendo en la cabeza, mi Málaga camina Mi Málaga camina, viviendo en la cabeza Mi Málaga camina, viviendo en la cabeza Mi Málaga camina Mi Málaga camina, soñando en tu cara Mi tierra es peregrina Mi tierra es peregrina Suenan campanas, pones despiertas, ¡ay qué alegría! Si el mata es primavera, ya se va, ¡qué robería! Tu nombre siempre guarda, la tierra es tu fortaleza Tu nombre siempre guarda, eres madre en su grandeza Y el orgullo más preciado, mi Virgen de la Cabeza Y a tu Juan la patrona, flor y belleza Y eres reina y señora de la cabeza Málaga de peregrina Málaga de peregrina Málaga de peregrina Málaga de peregrina Viene a ver a su señora Málaga de peregrina Málaga de peregrina Málaga de peregrina Málaga de peregrina Y a tu Juan la patrona, flor y belleza Málaga de peregrina Málaga de peregrina Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores, mi sueño lleno de amores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores, Dios es el resto de flores, Dios es el resto de flores, Dios es el resto de flores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores, Dios es el resto de flores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores, Dios es el resto de flores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. Amante, grado y honore, va cubriendo la calzada, remolino de colores. El ándula va en silencio cuando pasa por tu vera Y los pajarillos callan volando en Sierra Morena Silencio, silencio, el lugar santo y divino Que solo se escuche el rezo, el tema del peregrino La luna ya está saliendo y se refleja en tu cara Y se refleja en tu cara, la luna ya está saliendo Y se refleja en tu cara, la luna ya está saliendo y se refleja en tu cara Y se refleja en tu cara, el niño lo va durmiendo Susurrándole una nana, el niño lo va durmiendo Susurrándole una nana Silencio, silencio, el lugar santo y divino Que solo se escuche el rezo, el tema del peregrino En la quietud de la noche se oye un rosario en la sierra Se oye un rosario en la sierra En la quietud de la noche Se oye un rosario en la sierra En la quietud de la noche se oye un rosario en la sierra Se oye un rosario en la sierra Rezana la morenita Más guapa de nuestra tierra, esa mala morenita, más guapa de nuestra tierra Silencio, silencio, el lugar santo y divino Que solo se escuche el resto, el que va de peregrino Más guapa de nuestra tierra, esa mala morenita, más guapa de nuestra tierra Silencio, silencio, el lugar santo y divino 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 Silencio, silencio, el lugar santo y divino